Le informa a doña Ceci Vega que ya le restablecieron la cuenta de Cepropie en YouTube a Presidencia de la República. Ayer le informábamos aquí en Sin Censura que por alguna extraña razón, y luego de haber bloqueado contenidos y tirado transmisiones de varios compañeros periodistas independientes, incluidos Sin Censura durante la transmisión de la conferencia de prensa mañanera, ayer le planteábamos que luego de eso suspendieron la cuenta de Cepropie sin justificación aparente. Así lo da a conocer el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y aseguró que iba a platicar con Google al respecto. Bueno, pues nos informa doña Ceci Vega que ya regresaron la cuenta, pero antes de eso Jesús Ramírez Cuevas planteó ante los medios de comunicación que se trata de una estrategia de censura. Ahora rápidamente, y si usted no lo sabe, ¿qué es el que se propie? Se propie es el centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia. Es la agencia, la dependencia que difunde todos los mensajes que tengan que ver con la presidencia de la república. Y eso ya desde tiempos memoriales, ese se propie. Es quien proporciona las imágenes oficiales, las transmisiones oficiales de eventos, en este caso la mañanera, pero transmisiones, por ejemplo, de la llegada de un primer ministro o un presidente o presidenta a México. La transmisión oficial surge de las pantallas de ese propie, la cual se difunde a todas las cadenas en México, y en el caso de una visita internacional, de las cadenas internacionales. De hecho, cada televisora, por ejemplo, tiene la señal caliente, así se le llama en la televisión, tiene la señal caliente de ese propie en caso de que saquen algo. Y ese propie tiene siempre sus pizarras anunciando encuentro entre el presidente López Obrador y el embajador Ken Salazar, en unos momentos. Stay tuned, así le ponen a veces. Y en este tipo de circunstancias, uno se preguntaba ¿cómo se atreve Google, cómo se atreve YouTube a suspenderle la señal a una entidad gubernamental que está transmitiendo cuestiones de dominio público? Dice Jesús Ramírez Cuevas que se trata de parte de este esfuerzo de censura. Yo le agregaría, previo a la elección en el Estado de México, en la que están muy calladitos, por ejemplo, con esta investigación que dio a conocer el país, The Guardian, en la que se vincula a Alejandra del Moral a un presunto desfalco de 5 mil millones de pesos. Pero así está la censura, y así lo dijo el vocero de la presidencia. El gobierno de México, López Obrador y se propone son imágenes oficiales, libres de derecho, que permitan que circulen sin ningún problema, y ante cualquier denuncia ciudadana, empresarial o política, sobre esos derechos, sobre esas imágenes, no la tomen en cuenta. A una estrategia de censura. ¿Eso puede pasar cuando a lo mejor pasan imágenes de alguna otra persona? Por eso, en el caso de ayer, que está claro que... Sí, exacto, ayer no, pero en otros momentos... Pues nos lo han reclamado y hemos llegado a negociaciones, cuando se utiliza una canción sobre la cual hay derechos, se dialoga con YouTube y eso lo entendemos. Pero eso es, aparte de esas imágenes, estamos viendo que es una estrategia de intentar bajarlas del máximo número de plataformas posible, que es una estrategia de censura, y cerrando por el impacto que tiene la mañanera, que es, millones de personas la ven, a través de muchas plataformas y de medios regionales, locales y nacionales. De todas maneras, hay otros canales donde la gente se puede informar de las mañaneras. Sí, hay, o sea, los medios públicos están, hay otros espacios, pero los cuentos oficiales no tienen víctimas. Gracias, gracias. Y mire, YouTube, que le pertenece obviamente a Google, se ha salido con la suya una y otra y otra vez en este tipo de circunstancias. Durante mucho tiempo hemos manejado esta idea del resurgimiento de los verdaderos medios independientes gracias a las redes sociales. Desafortunadamente, esas redes sociales son controladas por corporativos, por empresas, en este caso, Google. En este caso, una empresa con mucho poder, una de esas empresas de Silicon Valley, que cotizan muy bien en la bolsa, que tienen poder, dinero, influencia en todas partes. Y que le tengo que recordar esto, fueron parte en la fusión entre Televisa y Univision. Accionistas de Google fueron parte de esta fusión. Si usted de pronto escucha una investigación que se emitió aquí en Sin Censura, que nuestro queridísimo periodista, investigador y escritor, Ricardo Sevilla, dio a conocer aquí en Sin Censura, y usted busca los datos de esa entrevista, que a lo mejor fue retomada por algún medio de comunicación en alguna otra parte, y la pone en el buscador de Google, le da enter. Seguramente, no seguramente, le va a salir primero la nota de Televisa, que ahora están bajo el disfraz de N+. Le va a salir después la nota de Univision, y le va a salir después la nota de Milenio, y así. Y Sin Censura, pues enterrado ahí, a pesar de que fuimos nosotros los que lo dimos a conocer. Esa es la desafortunada realidad. Otra cosa que hay que señalar es que, mientras nosotros, pero para nada tenemos censura, en estos espacios ni siquiera línea hay, aquí en Sin Censura, hay un nuevo modelo, o sea, hay dos nuevos modelos de censura, uno el que impone el pueblo de México, y el pueblo del mundo, y el segundo el que imponen los corporativos. Si a YouTube no le gusta una palabra que estemos diciendo, que estemos escribiendo, nos tira el contenido. Así de inmediato. Aquí, pues sería de ellos muy irresponsable, que una crítica que le estemos haciendo, nos tiren esta, esta señal. Pero, pues así actúan. Lo único que quiere decir a YouTube es que, pues nos reiremos después, nos reiremos después. Se plantea que ChatGPT está a punto de desplazarlos, la inteligencia artificial en un hole, en total, está a punto de desplazar a los principales buscadores, específicamente a Google. Ya tendremos tiempo de platicar este incidente del llamado AI Runaway, esta situación en la que supuestamente en algún momento la inteligencia artificial se puede salir de nuestras manos. Mientras tanto, lo que se está utilizando en cuanto a inteligencia artificial en el llamado ChatGPT, así se le llama a la aplicación, está desplazando por sobre todo a Google. Ese ChatGPT, usted le puede determinar lo que quiere hacer con datos y hace una serie de maravillas, desde traducciones, ensayos, libros, te puede usted escribir un libro, vamos, de todo, de todo y para todo. Hace ese ChatGPT y se plantea que en algún momento Google, pues, hasta pronto, ¿no? Mira, me gustaría que se quedara Google todavía con la fibra, ¿no? De Google acá en Kansas City. Kansas City fue una de las ciudades con las que experimentaron esa fibra de Google y eso sí tengo que decir, pues, ahí sí tengo muy buena internet, nunca se me ha caído, pero de ahí en fuera, si de pronto sé que nos quedamos sin Google, ya ni modo, ¿no? Mejor que venga, que venga ChatGPT, ¿no? Bueno, y